Hola, soy Maritza Hernández Flores y tengo 11 años. Muy bien, mira Maritza, lo que te vamos a hacer ahorita es aplicar una serie de pruebas sencillas en las que el resultado no importa si está bien o está mal, solo me vas a ayudar a ejemplificar unas cosas. Tú puedes usar ahí el cuaderno, que es blanquito, y pues tienes un montón de plumas y lo que quieras para, si ocupas más bien apuntar algo, pues apuntar para ayudarte a resolver los ejercicios. Muy bien Maritza, aquí te voy a presentar una serie de oraciones, son dos, y tú me vas a tener que decir cuál te parece la correcta y por qué. Mira, la primera dice, si estudio para el examen, lo reprobaré. ¿Te parece que está bien o que está mal? No. ¿Está mal? Sí. ¿Por qué está mal? Porque aún no sabes si vas a reprobar. Si le echas más ganas al estudiar, puede que salgas bien. Muy bien, ahora te voy a decir la siguiente oración. Si no estudio para el examen, voy a pasarlo, o sea, lo voy a probar. ¿Eso te parece bien o te parece mal? Mal, porque siempre en los exámenes tienes que estudiar por si sales mal o bien. Muy bien, y para ti, ¿cuál sería el enunciado adecuado? Voy a estudiar para salir bien en el examen. Muy bien, gracias Maritza. Muy bien, en el segundo ejercicio tienes que imaginarte tres objetos. Uno tiene la letra A, el otro la B, y el otro la C. Si ocupas dibujarlo o algo, está bien. Imaginemos que el objeto A es más pesado que B. Y el objeto A, al mismo tiempo, es más ligero que C. ¿Cuál de los tres objetos es el más pesado? Si ocupas que te lo repita, me dices. C. ¿C es el más pesado para ti? ¿Por qué es más pesado? Porque A es más... frágil. No, era pesado y liviano, ligero, sin peso. Es más liviano, y en B es más... el A es más pesado. Si. Y el C no dice que sea muy liviano. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, Maritza, llegamos a la tercera prueba. En esta, tienes cuatro fichas. Bueno, en este caso son cuatro ligas de colores. De colores. Una morada, un azul, oscurito. Una naranja y un amarillo. Lo que tú tienes que hacer es decirme cuántas combinaciones posibles puedes hacer con estas ligas. O sea, de cuántas maneras las puedes acomodar diferentes sin que se le apitan. Te pongo las plumas a un lado de cada liga que le presenta el color. Por ejemplo, esta va... le presenta la liga amarilla. Lo que puedes hacer es, en el cuaderno, puedes marcar la secuencia que creas que sea la adecuada. ¿Cuántas secuencias podrían ser? Ajá, tú las tienes que hacer. O sea, te acomodas como tú quieras las secuencias que tú creas que salgan. Y para eso están las plumas. Si quieres usar las plumas de colores para que lo veas más gráfico. Porque se te va a hacer más fácil cuando ves los colores acomodados en lugar que un solo color. Te sale mejor. Te sale mejor. Te sale mejor. Muy bien, al parecer Marisa ya ha terminado el ejercicio número 3. ¿Me puedes decir a cuántas combinaciones llegaste? A 9 combinaciones. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? Me imaginé los colores y los empecé a escribir. Muy bien, muchas gracias. En este botecito vas a meter la cantidad de estas pierlitas que yo te diga, ¿está bien? Puedes ponerle las pierlitas verdes 15 en el botecito. Ya sé que están a los chiquitos, pero... Ahora me puedes ponerle las pierlitas amarillas 20, por favor. Ahora me puse. ¡Vamos! 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 20 y 15 verdad muy bien ahora que ya tenemos las pierlitas en el bote imagina que viene mi mamá y meta la mano sin ver al botecito cual fichita tiene la mayor probabilidad de salir, la de que color el color que sea porque las dos son del mismo tamaño y no se daría cuenta si agarra una más grande, una más chiquita del color muy bien ahora puedes poner 5 de las verdes por favor muy bien ahora pasa lo mismo, llega mi mamá, mete la mano sin ver y cual sería la fichita que tiene más probabilidad de salir bueno no es fichita depende de que lado estén porque como hay un poco más de verdes podría salir el verde como llegaste a esta conclusión? porque si yo lo hago es lo que me saldría muy bien muchas gracias 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 Gracias.